Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz Aunque esté riendo, dime esto Una población sufriendo y riendo Animales con petróleo, humanos sin cerebro El mundo era mío antes de conocerlo Yo lo comprendo más, no lo destruyo Oye, sangre de esperanza, otros viven de orgullo Esto va pasando sin alcanzar la mejoría Le pregunto al saberlo todo, no lo sabe todavía Oye, le pregunto al indigente Le falta comida, mi único humano El mundo ya lo quiere, de la basura, de la calle, de tu higiene Ojo lloroso preguntando cuándo te viene Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz aunque esté riendo grandeza Aunque esté riendo grandeza Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz aunque esté riendo Muchas situaciones, niños no lo saben Pregúntale al profe, luego pregúntale al padre Los científicos consultan el detalle El tiempo puede ser más religiosas que anotó Uno sin saber, claro que uno no tiene razón Oye, interrumpo, deslumbro mi propia grabación Me trae a saltar los camiones con mi canción Ok, respiro bien o el lujo de mi camión ¿Qué vamos a hacer? La pregunta no está Ellos saben que nos afrontan Se basan en controlar mi detalle Cada dos manos recoja lo que te traje Claramente inicia limpia ciudades Aquí estamos en banda, mi norteño Es un punto de presión, claro que te entiendo En mi libreta, tristeza Porque no haces nada, oye De lo que está ocurriendo Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz aunque esté riendo grandeza Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz aunque esté riendo grandeza Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz aunque esté riendo grandeza Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Mi vida, tu vida, es un rompecabezas Nadie no es feliz aunque esté riendo grandeza Aunque esté riendo grandeza Aunque esté riendo grandeza Aunque esté riendo grandeza Rap mexicano, rap mexicano Musical music, musical music Escribo pensamientos en mi libro de tristeza Pueblo record music Pueblo record music Rap hardcore Rap hardcore Rap hardcore Tres, dos, uno, cero Tres, dos, uno, cero